Si queréis decirle al paciente, vete a casa y haz tú los ajustes oclusales, no hagáis ajustes oclusales, pero si queréis hacer una verdadera rehabilitación, es imposible que no toquéis al paciente. Y por eso es mejor que el proyecto ya esté bien hecho. Porque si partís ya de una forma incorrecta, el ajuste oclusal será imposible. Y por eso estamos cambiando completamente la oclusión del paciente. ¿Cómo? Con el incremento de la emisión de vertical. Esto ya no es odontología por cuadrantes o por sextantes. Estamos hablando de una rehabilitación de boca completa, pero dividido. Primero hacemos los posteriores, con la mordida blanca, y después nos vamos al sector anterior. En el sector anterior no hablamos de guía anterior, sino hablamos del garaje anterior. Quiero que cuando habléis, utilicéis estos códigos, este lenguaje de la técnica de los tres pasos. Y en los códigos de la técnica de los tres pasos no hablamos de zona posterior, sino que hablamos de garaje posterior. Anterior y posterior, tengo que cambiar totalmente vuestra forma de pensar. La técnica de los tres pasos. Veis al paciente la primera vez y queréis entender mejor al paciente. Y por eso, quiero que empecéis directamente en esta primera cita con el paciente, porque el paciente posiblemente piense en la estética. Quiere estética, pero eso lo hace todo el mundo, estética. Pero vosotros, tenéis que hacer una rehabilitación estética funcional, pero el paciente no está pensando de mirar nuestro proyecto funcional. Vosotros, pensáis en estos conceptos de garaje anterior, garaje posterior, eso es función.